Música Captain Kuz, la presentación Bienvenidos a la nueva, estricta, adicta Generación, las rimas más cortas de la dimensión Destaco el flow, los que atimon el show Aquí tu mierda se va pa'l montón La nuestra suena, siempre falta voz El boss, spray potente, mi voz Llega al oyente, hip hop, salud pa' siempre Porque es de antes, evienta tu fuerte Detente y soy el norte, no puedes cogerme El puto Kenke, metido en tu mente Se va de repente y te mete en la frente Mi pene metido en tu novia lo vende ¿Entiendes? ¿Comprendes? Do you fucking understand me? Estoy loco constantemente Encontinente sin estar consciente Montando los petén, ciego y silente Es botella de ron, graffiti del Jorge Masir en tu estampa, se acaba la noche Me meto en tu coche y derrocho con al fritoche Derrimas en la cocina, cigazo, nevera vacía Se sabía, sin viva de tur, por la riva y pa'l grove Cogemos al gafro, ahora somos mayores Bah, decimos todo, borrando de facto Escisión de nodo, salimos en modo de caza Y te violo, callaros la puta, bocas y imploro K, lifornia, love, K Lloros, por favor, dejad de rezar Pa' curar el dolor, yo no pierdo tiempo Con ficción, religión, no, follamos sin condo Marcha atrás, yo soy el del impulso Mamón, del centro pa' adentro y haciéndote un hijo Mandando a frescosas, yo que él queda dicho Me exijo, excelente acertijo Esa actitud es aler y propicio De la jungla hasta un puto edificio Rulando canutos, fumando por vicio Me meto con Cristo Y yo paso al pisto, que es visto y no visto Lo matas, me entiendo, reviento, te envisto Y monto un cisco, que chimpo en el disco La filo y atino, yo chico preciso Que os jodan, hijos de puta Hago esto porque quiero Hago esto, yo chico preciso Hago esto, yo chico preciso